Señoras y señores, vamos a hacer algo chévere, algo sabroso. Aquí está el monofigura, Kevin Men y el emperador. Esto le dicen la pirra, la pirra. Bueno, el vacío es Kevin Men y el monofigura. ¡Para las redes, para las redes! ¡Grábanos, pinificó! ¡Los más pegueros! ¡El monofigura! ¡Kevin Men y Julio César, el emperador! ¡La tripleta, que se revela! ¡Ay! ¡Puro vacío, la turística! ¡Quiero que suene, ¡ay! ¡Solverador! ¡Oh, oh, oh! ¡Dala, dala, pirro, remy! ¡Dala, dala, pirro, remy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura!